Ay no, estoy embarazada y a puerta preñada y terminado ¿Cómo es posible que haya pasado esto? ¿Ahora qué le voy a decir a mi mamá? Eso me pasa por piscotilla pues Voy a andar de calzón flojo de huyo en huyo Ay no, ¿ahora qué voy a hacer? Amiga, salió del baño tanto pues te demoras Me estás preocupando chulo que ya se choran Qué torpesas cometido ya Bellaca amiga, estoy perdida Ucho, ¿por qué no es así? Bellaca, la resina del bellaco ha pegado ñaña Han metido gol, voy a ser mamá Ñaña, ¿cómo no te diste cuenta? Pero no te preocupes ñaña, ahorita mismo nos vamos donde el padre Porque el jueguito juega de dos, no solo de ti, vamos Eso es lo más triste ñañita No sé quién es el papá Lo peor ya ñaña Tú sí me saliste más perra de lo que tiene encerrado ahí la vieja Muti En serio ñañita, de verdad Ayer me he besado con Luis, con Diego, con Miguel, con Geshuc Ay no, me he besado con todos en la fiesta anoche Hasta con la maría me he besado Ay, ¿qué ahora qué voy a hacer? Ay no, no, no recuerdo ñaña, ¿quién habrá metido su pie? ¿Y eso por qué fue? Pero piscota, yo cote flojo ¿Y ese otro? Por si acaso, si sigues de piscota Pero no te preocupes, ahorita mismo nos vamos a buscar a ese padre Vamos Siempre me amarras, siempre Ay, nunca aprendí Mira, ¿qué ha visto ese bajadero de Diego? Hoy va a ver, vamos a ver ¡Diego! ¡Diego! ¡Diego, estoy acá para pedirte ¿Qué pedirte? Exigirte que le cumples a mi amiga Ya me he contado un bajadero de muchachos Que sabe besa y besa Toca y toca ayer en la fiesta ¡No! Ella no va a ser madre soltera ¡Estás equivocado! Es verdad Y yo no voy a hacer que mi hijo sufra lo que yo sufrí ¡Todo lo cumple sí o sí, Dieguito! ¿Qué pues tienen ustedes locas? Se pasan ya ¿Cómo van a creer que yo voy a estar besando a una mujer? Yo puedo hacer todo lo que ustedes quieran Una maldita y todas esas cosas Pero meten mi bellaquito en una palomita, por favor Además, si te besé, fue por, no sé, The Chill Y ya, bueno, ¿sabes qué? Adiós, me voy ¡Es una pasiva! Definitivamente él nuestra amiga Ay, de verdad, niña, yo pensé que era bien varoncito Parecía varón ¡Vaya! ¡Sigan buscando! ¡Ah! ¡Mira! ¡Ahí está Luis! ¡Ve acá! ¡Luis! ¡Eres un sinvergüenza! ¿Cómo vas a estar rápida con otra mujer? Después que estabas pachamanquión Ayer con mi amiga y déjala así preñada ¡Qué barbaridad! Uy, ¿qué tienen, ah? Están locas La única que me besó fue ella porque estaba bien borracha Está fría, ¿ya? ¡Paquita! ¡Paquita! ¿Es cierto eso, chulón? La verdad, la verdad, niña, no me acuerdo No digo vos como eres Ñañita Estoy bien preocupada, chula ¿Ahora qué le voy a decir a mi novio? No me digas que sigas con ese militar, ñaña Sí ¡Uy, lo peor! ¡Hola, amorcito! ¡Hola, mi amorcito! ¿Cómo estás? ¡Hola, amor! ¿Cómo estás? ¡Ay, no! ¡Mírame! Te tengo una buenísima noticia ¡Uy! Te vas a caer de espaldas cuando lo sepas ¿Qué ha pasado? Amor ¡Estoy embarazada! ¡Estás engañando, mía, di! Ya voy dos días, mi amor ¿Qué va a ser? Si yo llevo un año de servicio acá Mi amor Todo se puede en esta vida Tú salió de aquí Hoy me tocó el Espíritu Santo Y estoy muy feliz y contenta Porque vamos a ser papá Ya, mi amor Te espero, ya Cuídate, muchito ¡Muah! ¡Mua! Ya, mamí, cacho, bien ¡Mua!